cuando le preguntan y los 100 millones que denunciaste él dijo no, no fueron necesarios el gobierno hizo los votos con nosotros y negociamos, o sea, antes le hacían oculto, ahora él lo dijo a la franca negociamos, ¿cuánto le dieron? él sabrá cuánto le dieron él habló de 100 millones sería bueno que el procurador general de la república lo llame y lo interpele para que él pues diga qué pasó ahí con esa denuncia y finalmente dice, no votamos pero le hicimos quórum, que es lo mismo ¿quiénes? quienes introdujeron el mal y eso que supuestamente fue por orden de Kiki Antum, oh pero Kiki Antum y tú me estás aliado a la fuerza del pueblo y al PRM eso quiere decir mis queridos amigos del PRM, que ustedes están acostándose ahí con una prostituta que se va con el que más le pague y con el mejor postor y entonces yo le dije a ustedes, de verdad no es necesario ser un genio pero me atacaron por eso, Pitágoras, tú se insistes hasta en las redes me atacaba qué cosa, hoy me van a dar la razón y no tarde lo dije ayer ya hoy buena noche dígame usted para que ustedes vean que en este país todo se negocia por en el aire dígame usted si buenas noches dígame espérate espérate un momento espérate un momento espérate un momento es bueno que tú te desahoges públicamente espérate, dilo ahora dime ahora digo yo que yo comparo al gobierno como uno de los presidentes más mentirosos del mundo el gobierno dijo que en esta pandemia hay que acostumbrarse a vivir con ella y dónde está la costumbre de acostumbrarse a vivir con ella si el gobierno y montó el montaje de la de la epidemia entonces yo le dije a la oposición a todos los que estaban en la oposición qué problema iban a tener con aliarse con este tipo de gente y ahora entonces ya por eso ustedes entienden y estoy creyendo cuando le dijo ahí que era una alianza de macos y cascatas a Danilo Medina que yo hasta lo menosprecié le van a le van a por qué dice eso tan tan bajo ahí está negoció a la franca denunció primero como quien dice me van a dejar fuera y él dijo que lo hizo por orden de su presidente de su partido Federico Antumbaya que después que salió a la guerra del poder se ha convertido en una trabajadora sexual de mucho de mucho valor porque estuvo mucho tiempo pegado en el gobierno él y su hermano en bienes nacionales y después hay ese gran mal de prostituir la política y convertirla en un escenario donde todo se vende y se compra hoy queda eso ahí sin embargo la gente del partido revolucionario moderno y la fuerza del pueblo tuvieron un papel histórico y nos respaldaron porque ellos saben que yo analicé aquí ayer yo le dije quieren llevarlo ahí para que ellos estén solos en la calle para mantenerlo a la militancia secuestrada para mantener mantener ellos la campaña solamente mañana tarde y noche ellos porque cuando todo el mundo esté en su casa ellos están en las calles repartiendo comida poniendo afiches llevando órdenes de compra aplicando planes y haciéndolo todo y entonces desgraciadamente cuando yo analizaba esto se pusieron bravitos en la oposición hay gente que ni me habla y hay gente que que se yo que utilizó a mi espalda calificativos que sabrá Dios pero el ladrón juega por su condición y todo el mundo da lo que tiene en su corazón hoy me da la razón el análisis que hice ayer y antes de ayer y no lo querían creer y lo advertimos y ahí está ¿qué es lo peor de todo esto? lo peor de todo esto es que ya no se hace a nivel privado y el hombre del partido esto es público negociado esto es a la franca para que sepan con quien usted está durmiendo Luis usted está durmiendo con su propio enemigo y fíjese que forzaron tanto la presión que la encuestadora Galus no ha salido yo le dije que tenía los juegos pesados desde el poder y que enfrentarse al poder no era fácil y por eso le decía yo a ustedes 14 puntos traté ayer 14 eran 17 14 puntos tengo que terminar el comentario porque si no lo termino no lo publican después entonces le paso toda la llamada ahora es para que ustedes aprendan a analizar y se metan eso ahí en la cabeza que cuando yo digo algo no lo hago con la pasión lo hago ya con la frialdad que me ha dado el tiempo de ver las cosas desde fuera y de saber que el fanatismo no puede estar ya en mi manera con tanto tiempo viendo tantas cosas ¿qué es lo peor de todo esto? lo peor de todo esto y fíjese como coincido con Leonel tengo que decirlo amargamente coartar la libertad solamente las bocinas de ellos estarán hablando es más yo no sé cómo de Chepa no me han sacado del aire claro está me han hecho de todo de todo para yo no salir al aire pero estamos aquí tirando la batalla gracias a que Telenor es un medio que respeta la independencia de criterios y que ha respetado siempre lo que nosotros decimos sin ningún tipo de intervención nunca he recibido una línea de ningún tipo nunca se me ha coaccionado nunca se me ha prohibido y por eso estoy aquí gracias a Dios y estoy hablándole así a ustedes y fíjense como de manera rastrera ya que antes este Pedro Botello dice que negoció y más nada finalmente yo lo que entiendo es que debe haber una reacción lejos del pele de entender que está bailando con su dama y que está bailando solo en la pista y que no hay más cantantes y que no hay más músicos y que en la fiesta solo bailan ellos a partir de esta fecha el pueblo va a tener una reacción y eso va en su contra porque habrá más odio ya hay los cacerolazos que se habían acabado las marchas la gente va para la calle y están anunciando eso más adelante y usted verá que la cuestión de todos esos grupos que estaban ahí tímidos se han dado cuenta que esto es una dictadura y que hay que imponer al penco llueva porque un grupo de pendejos en la oposición no ha sabido asesorar a ese que tiene la mayor posibilidad de ser presidente que se llama Luis Abinader porque lo que tiene es un conjunto de la moneda que lo que está luchando es por sus propios intereses y un conjunto de gente que lo que está pensando es encargo y que la mayoría se está matando por llegar para que le dé lo suyo y por eso usted ve el imperio en toda la boleta de todos los partidos del narcotráfico de la basofia ahora y cuanto menos representantes tendremos y los peligros que advertí ayer desde el meter a la gente en la casa abrir las cifras ya ustedes verán al ministro hay más contagios no había contagios muchísimos días ahora habrá contagios habrá enfermos van a hacer pruebas por pipá si estaban haciendo mil van a hacer cinco mil o dos mil pruebas van a hacer cinco mil pruebas por día van a aparecer los shows de la gente muerta ya hoy hay 528 muertos y ya hay cuántos 20 ellos cuántos mil contagiados y va cuidado y el terror y ellos como pendejos en la noche como sabios en la noche dando de todo haciendo su propaganda tumbándola del otro y el país y el grupo de gente callada y miren yo le voy a decir algo muchísima gente de esas que está recibiendo está de acuerdo ya si estamos de acuerdo pitágoras es más yo voy a preguntar después de la pausa vamos a hacer una pausa señor director y después de ella yo voy a preguntar si el pueblo está de acuerdo o no con la extensión del estado de emergencia y yo dije ayer aquí ayer apenas para que usted entienda y sepa que cuando nosotros analizamos vemos a futuro que si se seguía así iban a un matadero electoral por muchísimas razones y que habíamos dicho nosotros ayer bueno pues yo lo voy a refrescar brevemente lamentablemente una reflexión es muy sencillo yo dije si se duermen llegan al primero de julio con cuarentena ¿verdad? ya se va a cumplir prácticamente eso y le dije a ustedes aquí que las intenciones del gobierno eran claras tienen el control de todos los poderes del estado de la justicia del poder legislativo miren como son capaces de comprar a la gente tienen el poder no lo tienen de los ayuntamientos porque el prmh pudo con las alianzas salir adelante pero tienen un gran número ahí también para competir la junta ¿quién la dirige? la dirige su gente y estas elecciones ustedes han visto que la junta ha sancionado a los que salen de noche a poner afiche a hacer campaña a contagiar a la gente en grandes filas dando pollo como voy a poner en un momentito dando gas y dando cosas y humillando al pueblo ah pero la gente de la oposición bravito que son brutos y ese triunfalismo que se van que se van lo tienen y pueden joderse es el término para ver si me escuchan claro hay independencia aquí tú has visto un fiscal que se atreve a hacerle un expediente a una gente que haya violentado la ley la 3318 y la 1519 no ni la ley electoral ni la ley del partido eso es letra muerta porque es que ellos han puesto a los jueces han puesto a los fiscales para tener blindado el poder judicial tienen control absoluto ustedes lo ven ahora en estos días casi de transición sin ganar a la luz están nombrando gente por pipa tienen el cuarto poder comprado la gente escucha tantas informaciones por ahí falsas y esa bocina hablando hay que ver al final creen que es verdad paga por millones ya ustedes saben que el payaso que cobra menos el pachá cobra 3 millones de pesos dijo él porque en ese grupo de oposición no quieren contar con gente seria quieren más de lo mismo ¿qué dije yo ayer y con esto termino? ellos tienen el poder judicial el poder electoral porque también ¿quién le van a dirigir la junta municipal? ellos ¿quién le van a hacer los presidentes y secretarios? ellos de su gente todo ¿y quién va a llevar a la gente si tiene alguna dificultad? y con este temor y este miedo trancado la gente va a llegar a llevar a su viejito ya Dios Luis ahorita le hacen la prueba que ellos tienen más y eso que no querían porque eso favorece al candidato del PRM porque él estaba en las calles la gente va a llevar a su viejito el que tiene que estar a darse de un lugar a otro y va a votar entonces con este estado de terror eso es lo que ellos buscan su gente en la calle trabajando mañana tarde de madrugada y noche y la oposición trancada y si se mueven lo trancan y lo meten preso porque tienen a una policía que le han dirigido 20 años y que le deben sus ascensos ellos y sus familias y todo y por eso ustedes vieron el video que yo mostré ayer como la policía salía a llevar a llevarle las comidas y las cosas a la una media de la madrugada tienen bajo su mando la estructura económica que dijo Leonel que conoce porque él viene de ahí él fue presidente de Televesa sabe lo que hay por eso le hizo un lío para que Danilo no pasara por la trampa que le habían hecho primero le cerró la puerta a Danilo y Danilo dijo ahora en la primaria te voy a poner al penteco y tuvo que salir porque él conoce a su gente dijo que han empleado Leonel Fernández 100 millones de pesos y que de esos 40 mil millones 100 mil millones no 100 millones de pesos 100 mil millones 40 mil millones son de las AFP esa diga que ellos dicen que van a aprobar ahora ya aprobaron en primera lectura y 60 mil millones de la solidaridad quédate en casa para ti y toda esa cuestión ¿entiendes? paz y demás cosas si no ustedes creen que van a tener todos los cuartos del mundo para mover su gente su candidato en el congreso el empresariado todo de acuerdo porque se ha beneficiado bailado con su dama las grandes empresas con esos bonos escolares bonos de comida bonos de la solidaridad se han hecho multimillonarios pregúntenle aquí a los dueños de Cuesta a los dueños de Capcán y toda esa gente quienes se han beneficiado en este país ellos tienen acceso a todo hasta las informaciones de cada persona y el que dice la verdad le llaman un gancho y si no pregúntenle a Marco Martino trancado pregúntenle al doctor Fadur trancado y para afuera y cerrado el programa pregúntenle a Junos Ramírez que hizo una denuncia puntual un tiro en la noca cuatro cadenas y para 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 la para que todo el mundo diga el que habla lo mata denunció eso en la osa cuidado si te le hablan a eso era a lo que yo me refería y que la oposición depende ahora no lo quería entender pero yo estoy lamentablemente y no quiero hacer esa comparación porque yo soy un pecador quien soy yo para hacer esa comparación yo estoy como Jesucristo crucificado en medio de los ladrones de dos grupos de gánter porque en este país se va a votar por el mejor no se vota por el menos mal y por el menos ladrón lamentablemente buenas noches antes de irme a la pausa dígame si dígame yo estaba hablando ayer de la de eso de que quédate ahí que eso lo voy a quitar todavía la fe que no han depositado y el día 8 tú sabes para qué es eso para decirte a ti nosotros te depositamos pero si tú vas a votar por la gente de mi candidato yo clarifique pero yo no voto que me pongan lo que me pongan ahí por eso pero eso eres tú que eres una persona digna y seria ojalá hubiesen dos más como tú vamos a ver lo que dice la gente ahorita yo voy a preguntar yo voy a preguntarle al pueblo si no fuese porque tengo que cumplir una pausa le preguntase al pueblo hay un momentito entonces el presidente ya lo dijo decretada la cuarentena ay compadre cuidadito compadre gallo cuidadito está ahí en el decreto 213 guión 20 que la medida correrá pues a partir de ya ustedes saben se vencía el lunes que estamos a 14 domingo por 17 días más más Gracias.